Nuevamente aquí un día lunes con ustedes para compartir estas tutorías de psicología por UBA21. Estamos transmitiendo desde Argentina y esto es la Universidad de Buenos Aires. Estamos haciendo una revisión e integración de temas para que todos se vayan preparando para esta primera actividad formativa que van a hacer desde sus casas. Tuvimos que cambiar la modalidad de evaluación porque saben que estamos todos en esta pandemia y bueno, nos alcanzan las consecuencias de distintas maneras, pero seguimos adelante con el estudio y para que este cuatrimestre siga adelante también es que se diseñaron estas maneras de evaluación. Ustedes, como saben, tienen la información en el organizador de la materia, el que pueden acceder en el campus en la sesión número 1. Entonces, estamos revisando, integrando temas que ya hemos estudiado a lo largo de todas estas semanas desde que se inició el cuatrimestre en el mes de marzo. ¿Y cómo vamos a organizar esta revisión e integración de temas en estas tutorías? Bueno, vamos a trabajar en la tutoría de hoy que va a tener tres bloques, temas que tienen que ver con la unidad 1 de la materia y con el que ya tanto anticipé, esquema o esta línea del tiempo en donde van a estar ubicadas las distintas escuelas que fuimos estudiando y en donde vamos a anticipar las que van a estar luego en la segunda parte de esta cursada para que ya puedan tener un panorama general de todas las escuelas de psicología que vamos estudiando en esta materia. Entonces, bueno, acá tienen unas fotos para que los que no conozcan se familiaricen con estos autores, que son los que nos presentan las perspectivas de lo que es específicamente humano. Este es uno de los temas de la unidad 1. No, recuerdan que para esta primera evaluación formativa los contenidos que ustedes tienen que estudiar y profundizar son los de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 parte A. Esto es de la unidad 1, uno de los temas que es aquellas características que son específicamente humanas. Y para eso nos referimos a tres autores, uno que es de la psicología, este les muestro el libro por si no lo conocen porque la mayoría accede a los textos que pertenecen a otros materiales. Bueno, este, lo que decimos que es un texto fuente, pertenece a este libro de José Blecher que fue un psicólogo argentino, pionero en ir definiendo cosas sobre la psicología en nuestro país. Y en uno de estos primeros capítulos de este libro es donde ustedes tienen este texto que estudiaron en donde José Blecher presenta qué es la psicología, cuál es el objeto de la psicología y lo que presenta también son distintos mitos y antinomias que giran alrededor de las cuestiones de la psicología y él se dedica a explicitar cuáles son los conceptos que tenemos que mantener y cuáles son aquellos que tenemos que desterrar para poder entender de manera íntegra qué es la psicología y a qué se dedica como disciplina científica. Entonces, ahí en su postura lo que vamos a tener que ubicar es que él plantea que el ser humano es un ser social, que es un ser concreto, y que es un ser que además no puede ser entendido dentro de estas antinomias, si es este debate, si es biología o si es cultura lo que define al ser humano, por ejemplo, o si el ser humano puede vivir solo o solo puede vivir con otros. Bueno, en realidad él va revisando todos estos mitos, dice, por ejemplo, el mito del ser natural, el mito del ser abstracto, tienen ahí distintos mitos para ver y distintas antinomias que son oposiciones que él dice, bueno, no se trata de estas oposiciones, porque se trata de tener una mirada compleja del ser humano en donde podamos ir integrando las distintas visiones para poder entender de qué se trata y qué es lo esencial en el ser humano. Así que ahí tenemos esta postura que en definitiva nos habla de un ser humano complejo. Después tenemos otros dos autores que no son de la psicología, sino que son de otras disciplinas de la filosofía y de la antropología, a ver cómo ubicamos. Claude Lévi-Straud de la antropología, muy bien, y Ernst Caciller de la filosofía. Y cada uno, desde sus miradas, van a también especificar por qué el ser humano es distinto y único respecto del resto de las especies sobre la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear cada uno? ¿Qué es lo que va a decir Claude Lévi-Straud desde la antropología? Que hay algo que hace al ser humano único, que le da una concepción específica, por eso decimos las concepciones o las perspectivas de lo que es específicamente humano, que tiene que ver con una manera de organizarse, con una ley que está solo presente en las organizaciones humanas y no está en otro tipo de organizaciones de otras especies, por más complejas que sean. ¿Qué es este tipo de organización? Él dice que encuentra un núcleo relacional latente que organiza todos estos sistemas de organizaciones humanas, que es la ley de la prohibición del incesto, ¿sí? Y, por otro lado, tenemos desde la filosofía a Casir, el que ubica que lo específicamente humano tiene que ver con el riquísimo universo simbólico que tiene el ser humano. Él toma algo de un biólogo de Von Wexkuhl y dice, bueno, él descubrió que había un círculo vital, digamos, en los seres vivos que tiene que ver con un sistema receptor y un sistema efector, ¿no? Respecto de las respuestas que puede dar el ser humano ante las necesidades y ante el medio. Y dice, bueno, en el ser humano este círculo está ampliado porque el medio de las necesidades y las respuestas, digamos, ¿no? En el medio de este círculo receptor y este círculo efector, perdón, en este círculo que se arma que está entre un sistema receptor y un sistema efector, dice, hay un universo simbólico que lo que hace es mediatizar las respuestas. Tengan esto en mente específicamente lo que dice Casider porque lo van a poder articular en la segunda parte de la materia cuando estudien lo que plantea Ler Vygotsky con su psicología histórico-cultural respecto de la mediatización de la acción, ¿no? Casider especifica en el universo simbólico, en la capacidad que tiene el ser humano de poder crear, ¿no? De poder imaginar el arte, la religión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la creatividad infinita del ser humano. acá tenemos tres perspectivas acerca de lo que es específicamente humano. Cada uno de estos autores nos invitan a pensar por qué el ser humano es diferente del resto de las especies sobre la Tierra y cada uno hará su aporte específico. Los invitamos a que ustedes también esto lo especificen y lo profundicen preparándose para esta primera actividad formativa. Hasta acá con este primer bloque. Enseguida volvemos con el segundo. Gracias. 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 Gracias.